Ay Dios, ya llevamos seis segundos, siete segundos, ocho segundos en vivo. ¿Cómo están amigos de Gamorre Ansais? Estamos en una transmisión de esas que nos gusta hacer sin anunciarlas, sin decir aguabá, sin tenemos tiempo, al fin es lunes de Semana Santa. Soy yo, Bernardo Soto, y me acompañan. Hola, soy Ana Luina. Y Emilio López. Ok, no, sí, son buenos para lo de las presentaciones, ambos dos. Es lunes 29 de marzo y hoy nos amanecimos con la noticia de que se revela el casting de la serie de Obi-Wan Kenobi y se anuncia que inicia rodaje el próximo mes de abril, o sea, sella inmediatamente. Lo cual me parece muy curioso, dado que el internet y sus rumores decían que la serie de Kenobi se estaba filmando desde el año pasado. Entonces, pues creo que alguien no le dijo al Disney Plus que ya habían filmado una serie y pues creo que van a refilmarla. Si le hacemos caso a los rumores de internet, ya ven que casi no hay, ¿no? ¿O qué opinas, Emilio? Sí. De hecho, todo este relajo creo que empezó alrededor de 2014, 2015, que fue cuando se empezaron a hacer algunos anuncios de futuros proyectos que iba a haber en Disney relacionados con Star Wars. Muy al inicio se había mencionado que no iba a ser una película, pero bueno, después se nos atravesó, Han Solo en el camino, las cosas no fueron exactamente como estaban programadas. Ah, bueno. Se pusieron en stand-by. Ajá, para el estreno de Han Solo, portales habían, publicaron que Kenobi llevaba un mes filmándose en Túnez. O sea, ya, este, estaba allá Iwan McGregor, ya teníamos director, se había empezado a filmar, así, Ah, caray, ah, está bien. Y resulta que el chasco de Han Solo dijo que en un mes, ¿no? Pues que nadie está filmando nada. Entonces, es curioso, pero... Es la rumorología de internet. Pero ahora sí, 29 de marzo de 2021, se da como el banderazo de salida oficial al rodaje. Y, de hecho, hay, hay, hay poquita información, pero de la información que tenemos, de la bonita información que tenemos, es este, pues tenemos el logo. Tenemos el logo, que es... Lo dieron a conocer en diciembre del año pasado, durante el Disney Investor's Day, que fue cuando mencionaron que habría como 12 proyectos más o menos nuevos relacionados con Star Wars. Y, pues, fue la poquita información que pudimos ver, la transmisión en vivo. Una buena parte de la información se la guardaron, y, bueno, la vieron solamente los inversionistas, incluyendo comentarios, que hicieron Ewan McGregor, Hayden Christensen, Kathleen Kennedy, y la directora de la serie. ¿Qué era la información que teníamos desde...? Bueno, ahorita que estamos viendo el logo en la pantalla, por ejemplo, es curioso que en la letra ahí de Kenobi, decidieron utilizar el sable de luz, el mango. Hace un ratito y, de hecho, bueno, de que lo dieron a conocer, nadie había mencionado ese detalle. Pero, bueno, desde que dieron el logo la vez pasada, ya estaba ahí el sable. A mí en lo particular no me gusta que... No me gusta que la serie se llame Obi-Wan Kenobi. Ya me había casado con la idea de que fuera Kenobi. Pero es mi muy particular punto de vista. No sé qué opinen ustedes, si les gusta el Obi-Wan o el... O prefieran solo el Kenobi. Yo soy más de la idea de Kenobi. ¿Tú, Paulina? Sí, creo que no estoy cansado. Te da lo mismo. Ni Star Wars te gusta. Yo no sé para qué estoy aquí. No. Este... Yo también hubiera preferido nada más Kenobi, así que se viera como grandote en la pantalla. ¿Por qué? Porque ese era el chisme, ¿no? Ajá. Así se iba a llamar, ¿no? Curiosamente, la de Cassian Andor es Andor, ¿no? Nada más. Es Obi-Wan Kenobi. Y esa... No me gusta el sonido de Andor. Me hubiera quedado padre Cassian. Ajá. Ahí hubiera estado padre Cassian. De hecho, hace unos meses publicamos fotos del set de Cassian, que se está grabando en Inglaterra. Y dije, y todo mundo, es el set de Kenobi. Que no. La gente que reportó lo dijo. Hoy fuimos, preguntamos. No, no es Kenobi. Esa es la serie de Andor. Ah, pero Nessie hace como ellos solos. Pero, total, que ahí está el logo de Kenobi. Fue lo que nos llegaron a presentar la vez pasada. Dieron el anuncio de... Pues de que Iván Magrégor... Bueno, Iván Magrégor dio el... Él se anunció, ¿no? ¿Qué fue en la... De 23 de diciembre. De 23 de agosto del 2019. Todos lo queríamos ver. Él que se hace tanto del rogar. No nos quiere, nos odiaba. Y ahora sí, ¿no? Pero bueno. Sabíamos que Iván Magrégor iba a estar. Era obvio. Pero hoy en la mañana... Se suelta el resto del casting. Que son... Son... Doce nombres. Unos esperados. Otros que creo que sorprenden. Iván Magrégor es... Es Obi-Wan Kenobi. Es ese casting... Como a la medida desde episodio 1, ¿no? El año pasado en el... Inverse of Day... Habían dado a Hayden Christensen... Que no sé cómo van a solucionar esto. Para mí es meterse en problemas de a gratis. Pero bueno... No sé cómo lo ven ustedes. Pero yo no hubiera traído a Vader a la serie. Bueno, hay algo. Se supone que... Parece que el punto... De la trilogía original que quieren tomar... Para unirlo a la serie... Es un comentario que hace Vader en el regreso del Jedi. Cuando toman prisionero a Luke en Endor... Y lo llevan ante Vader... Luke le dice que todavía siente que ahí viene en él. Y le dice... Obi-Wan una vez pensó como tú. Y bueno, se supone que eso es lo que no hemos visto hasta ahorita. Entonces parece que la idea es retomar esa línea... Y mostrarlo... En algún punto de la serie. Se va a poner complicado, Emilio. Es así de... Me van a meter así en las líneas de tiempo... Y resulta que Vader y Kenobi tuvieron... Diez enfrentamientos, ¿no? Antes. Está complicado. En el episodio 4 nos quedábamos con la idea... No, perdón. Perdón. No, sí, dale, dale, dale. Ahorita yo he hecho mi... En el episodio 4 nos quedábamos con la idea como que... En teoría desde Mustafar no se habían vuelto a ver. Le dice... La última vez que nos vimos tú eras el maestro... No, yo era el aprendiz, ahora soy el maestro. Pues, de episodio 3. O Vader en el hangar de la estrella de la muerte a un lado del halcón milenario. Le dice... Siento una presencia que no se sentía desde hace una pausa rara y se retira. Era más fácil unirlo con Mustafar que ahora con alguna locación y algún evento específico de la serie. Bueno, lo bueno es que ahora... Lo bueno es que nunca dijo un lugar en específico porque si no ya tendríamos como una nueva edición del episodio 4. Cambiándole el nombre. Desde que nos vimos en la sala. Yo había leído por ahí que era más bien así que Vader iba a estar como una visión de la fuerza. Que se le iba a parecer así... Que creo que sería más fácil la que se empezaran a pelear así en algún lugar de Tatooine. Porque se supone que Kenobi se lleva en Tatooine. Bueno, hay dos cosas. Lo bueno es que Kathleen Kennedy dijo durante el Investor's Day que esto iba a ser la... ¿Cómo se dice esto? La revancha del siglo. Dieron a entender que sí hay un enfrentamiento. Luego la directora Deborah Chau también hizo otro comentario diciendo que sí, sí hay un duelo. Y empezaron a comentar tanto Ewan McGregor como Hayden Christensen que sí, que les daba mucho gusto otra vez volver a participar, que ya estaban entrenando y no podían esperar a ese nuevo enfrentamiento. Entonces, desafortunadamente no es ni un flashback o una aparición a través de la fuerza. O ver a Vader nada más en su cámara de meditación sin el casco a la mejor. Como que sí, sí va a haber un enfrentamiento responsable entre ellos dos. Pero bueno, eso podría ser en el terreno físico o en el... No sé cómo le digamos al terreno, al plano astral en Star Wars. Se me acaba de ocurrir que no tiene nombre. Pero por ejemplo, eso podría también ser una cuestión de que ellos dos se encuentren en un estado de meditación de la fuerza, ¿no? O sea, sí me costaría mucho entender el por qué nos enfrentamos en Tatooine, en el desierto. Y después Vader no sabe quién es Luke Skywalker, ¿no? Así de, ay, este muchacho, quién será, ¿no? Bueno, de hecho, también de ese mismo día del Investor's Day, ok, hubo una transmisión en vivo que pudimos ver la mayor parte, pero hubo algunos segmentos en donde hubo pausas para nosotros, que fue lo que le presentaron directamente a los inversionistas. Entre lo que presentaron a los inversionistas en la parte de Kenobi, hay una pieza de arte conceptual en donde vemos a Vader peleando con Obi-Wan. No en Tatooine. Se ve agua, se ve lluvia. Al fondo se ve como una especie, como una tat medio sumergido o algo así. Entonces, lo más probable es que Obi-Wan en algún punto de la serie salga de Tatooine. Qué aburrido eso, ¿eh? Pues no sé si fuera el principio de la serie, perdón. ¿Quién sabe? ¿Cómo? O sea, que fuera el principio de la serie, que, no sé, está en algún otro lugar y apenas va... O sea, el inicio de la serie, el primer episodio o algo, que sea, voy llegando, estoy en tal planeta, tal lugar, y voy llegando a Tatooine. Que sea la especie de... El prólogo, porque se supone que la serie... Se supone que la serie está ambientada 10 años después del episodio 3, o sea, ya es con un Obi-Wan en Tatooine. Tatooine. Ahora, lo que dice... Ya viene asentado en el lugar. Ajá. Ahora, lo que dice, por ejemplo, Emilio, que es esta la imagen conceptual que supuestamente es la que se mostró en el Inversions Day. Sería extraño, ¿no? Sería extraño empezar con eso. Oiga, ¿cuál es la primera escena? El Obi-Wan y el Vader peleando en un mundo acuático con el At-At. Y después, ah, ves, Obi-Wan meditando en Tatooine. O sea, la serie iría de... Así de acá arriba hacia abajo, ¿no? Al menos yo pensaría eso. Vamos a quitar esta imagen conceptual. No voy a hacer que nos regañen luego. Porque ya los conozco. Entonces, podría ser eso. Pero... Eso es extraño. O sea, invitar a Hayden... Yo tenía la idea de que iba a ser así como... Obi-Wan meditando en Tatooine, pensándose ciertas cosas, acordándose de él. Y de repente... Vader también haciendo como lo propio, ¿no? Como en este encontronazo de ideas. O sea, mientras que... Mientras que Vader cada vez abraza más el lado oscuro, el Obi-Wan tratando de conectar más con la fuerza y Qui-Gon. Al menos así yo lo veía. No, todavía puede pasar eso. Lo más seguro es que, bueno... Se supone que iba a tener entrenamiento en el tiempo que estuviera en Tatooine. A lo mejor alcanzamos a ver una parte de eso, aunque ya lleve 10 años en entrenamiento. Pudiera ser que a lo mejor ya pueda comunicarse directamente con Qui-Gon, por ejemplo. Que no está anunciado, ¿no? Liam Neeson. Que podría ser una sorpresa. Así como guardaron la aparición de Luke en el Mandalorian o ese tipo de cosas. Ajá. O sea, sería un gran... Un gran detalle que... Obi-Wan entrenara y se oyera, bueno... Se comunicara con Qui-Gon. Y además, si nada más es vos, Liam Neeson lo manda en un audio de Watts, ¿no? Y ya que lo arreglen. Esa... Cuando dijeron Vader, yo sé que a todos los emociona. A mí me pone muy nervioso porque... Sí siento que se empiezan a encimar las cosas en su cronología, ¿no? O sea, de repente todo pasó en Tatooine al mismo tiempo. O sea... Pero... Pero bueno... Eh... De... Creo que la... Este es como el... El arte que más se ha compartido de... 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 Lo que puede ser Obi-Wan en Tatooine. Es este que es el de la novela de Kenobi. Que ya se... Que ya se ve un... Un Obi-Wan así como... Maduro. Iba a decir este... Maltratado por el desierto. Pero... Maduro se oye mejor. Que ya le pesan esos 10 años en el desierto de Tatooine bajo los dos soles. La novela de Kenobi justo trata de cuando él llega. O sea, cuando él tiene semanas de asentado en Tatooine. Y lo mencionan por ahí. Dice que un año bajo los soles de Tatooine son como dos en cualquier otra parte. O sea, por eso podrías entender que hay envejecido más rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque el ambiente lo... Lo va a este... Lo va a carcomiendo. Los otros dos, este... Que decidieron agregar. Que regresan. Que esa es este... Estos dos ya... Ya la hicieron. Que son Bonnie Pease y Joel Ergerton. Como el tío Owen y la tía Beru. Que vimos en la trilogía de percuelas. Regresan a hacer de nuevo los tíos de Luke. Que también es curioso que anuncias a los tíos. Y no hayas anunciado el casting de un joven Luke, ¿no? Sería un Luke como de 10 años, más o menos. Todavía no tienen al niño. No, ya tienen al niño. Me refiero a que todavía... El actor todavía no lo tiene. Todavía no encuentran uno que esté chido para Luke. ¿Que esté chido para Luke? Es que está... No sé, yo ya no conozco actores como tan jóvenes ya. Entonces, no sé. No, yo me imagino que estarían buscando un actor nuevo, ¿no? Que no haya hecho muchas cosas. No es como que fueran a castear a los hijos de Wanda también para hacer Luke Skywalker, ¿no? Ay, mira, ya los tenemos aquí, ya que venga. ¿Qué tal que es el casting que se refería? Como la aparición de Luke en Wanda. A lo mejor sí era literalmente un Luke en Wanda. Era un Luke, ¿no? Así de, ah, lo firmamos para los dos proyectos. Ándale, pues. No, ha de ser un casting súper complicado, ¿no? Porque si ya lo castraste es para que tenga una escena y supongo que tendrá una escena súper emotiva, ¿no? Ya sea con los tíos o... Hubo un manga hace unos años, un proyecto de manga que adaptaba varias... Bueno, no adaptaba, sino que trataba de varias historias con un Luke Skywalker de niño. En Tatooine. O sea, que era este... Lo ibas viendo crecer y sigue enfrentando a varios obstáculos, ¿no? Empezó como proyecto de, según yo, de cómic online. Y después pasó a físico. Si no mal recuerdo, a lo mejor les estoy mintiendo. Por ahí llegué a publicar varias cosas en Gamorrean de eso cuando salieron las primeras páginas. Estaba muy bonito y muy en tono manga. Entonces, también pensaría que mientras que no vi Vader están meditando en su lucha ideológica, el Luke Skywalker está con los tíos como aprendiendo filosofía, ¿no? De, mira, te tienes que levantar y trabajar porque todas esas cosas de las naves espaciales no funcionan en una granja. O sea, aquí nos levantamos de sol a sol con los dos soles. Algo así pensaría. Pero, estos son los cuatro personajes que conocemos, que sabemos, que hemos visto, que hay como mucha historia, y que sabemos dónde acaban muertos, ¿no? O sea, los cuatro están muertos. O sea, Vader, Obi-Wan, Baron, Luke. Hasta Luke, ¿no? A esos cuatro personajes, o sea, como que los tenemos claro en la línea de tiempo, qué hicieron, qué no hicieron, cómo estuvieron, cómo eran. Lo interesante viene después con los otros personajes anunciados. Se anuncia que en el reparto está Moses Ingram. Quienes hayan visto la serie de Netflix, la de Queen's Gambit, es la amiga del orfanato. Y ahí, Emilio, tenías algo que ella había declarado, ¿no? Sí, publicó en su cuenta de Instagram una imagen. Creo que es muy parecida a esta. Pero lo curioso es algo que escribió a un lado de la fotografía. Que decía, jugando con sables de luz. Entonces, hay dos posibilidades. O es, por la edad está difícil, pero que fuera una sobreviviente de la Orden 66. Alguien que hubiera estado entrenando para ser Jedi. ¿Otra? Esa es otra. ¿Cuántos sobrevivieron de la Orden 66? O se tratara de una inquisidora, por ejemplo. Eso podría ser más interesante. Suena interesante. Y a los inquisidores les han dado mucho juego en Rebels. Y en la serie de cómics de Vader. Ah, bueno. Y en el videojuego, en el Jedi Fallen Order, también aparecen los inquisidores. Yo me inclinaría más porque va a ser una inquisidora. ¿Sí? No sé qué opinen ustedes. Creo que sería mejor. A que fuera una Jedi. Sí, como que sería... Es que ese es el problema de jugar con Obi-Wan y Vader, ¿no? O sea, como que tienes muy claro qué se supone que pasó por las películas, por lo que nos han contado en novelas, en cómics. Y de repente ahorita quieres llenar esos huecos, esos 15 años. Pero va a ser extraño, ¿no? O sea, por ejemplo, Obi-Wan saliendo de Tatooine a tener aventuras. Sería extraño. Pero es que lo llenas para la gente. Por ejemplo, yo no leo todas las novelas o los cómics que salen de Star Wars. Entonces, o sea, yo me baso más... Mi universo de Star Wars son las películas, son las series de ahorita que encuentras en Disney. Y los videojuegos, así más o menos. Entonces, para mí sí hace como ese relleno de tiempo. De saber qué pasó. Que digo, no me gustaría, no soy como tan fan de ver qué le pasó a los demás Jedi. Porque tengo como a Miss Jedi. Que quiero saber y que quiero, amo. Y me gusta ver sus historias. Como Luke. O bueno, más reciente como Rey. Entonces, como que ya no quiero más. ¿No? Me gustaría ver más como el lado oscuro. Que en este caso serán los inquisidores que apenas, más o menos, los vemos en Rebels, como decías. Sí estaría más padre verlo en una live action. Podría ser, ¿no? Y además hay de dónde elegir. Esta mujer, no sé, es Ingram. Es la que anunció junto. A ver si lo pronuncio bien. A quien seguramente usted recuerda de muchas series, como actor de reparto. Pero así como lo ve, así como lo ve, este hombre tiene una nominación al Oscar por mejor guión. Por la película The Big Sick. Entonces, no es tan... No anda tan perdido el hombre, ¿eh? Podría ser cualquier cosa. Podría ser cualquier personaje. O sea, podría ser incluso la voz de un personaje. Ser el motion capture de alguien. No sabemos, pero lo anunciaron. Y ahorita también, bueno, el año que entra va a salir en la película de Marvel, Eternals. La de los Eternos. Pero... Digo, este también... Seguramente usted lo ubica de un montón de lugares. Pero así, ¿un montón de lugares? Porque no hay... Es de esos... Actores de reparto, ¿no? Que a veces brincan al protagónico, pero que se sienten más cómodos en la periferia. Y también es guionista. Entonces, luego se escribe sus propias historias. Este es otro que probablemente los ñoños conozcan. Emilio, tú... ¿Tú eres fan de Game of Thrones? Sí, tú eras fan de esa serie. Indira Barman. Sí, de hecho, bueno, en la serie de Game of Thrones, el personaje que ella interpretaba era la pareja del personaje de Pedro Pascal. O por Dios, todo queda en familia. Sí. Ella... El fandom ñoño la conoce, ¿no? O sea, es este... Si es Game of Thrones, seguramente tiene su propio fandom. Indira Barman. También está filmando Misión Imposible 7. Bueno, y de hecho, relacionándote con Game of Thrones, en la serie tenía tres hijas. Una de ellas es la reina que vemos al final del episodio 3, en Nabú. Una que va caminando en el... En el cortejo de Padme. En el cortejo fúnebre de Padme, sí. Pues todo queda en familia. Oye, sí, o sea, creo que manejan el mismo agente. De esta mujer de Indira, he visto que de repente todo el mundo está pensando en ella como Satín. Sí, perdón. Es que físicamente se parece. De perfil es como todo Satín. Y a mí me gustaría que fueras Satín. De hecho, eso estaría padre porque también con eso te da otras posibilidades la serie, ¿no? O sea, es un Obi-Wan en Tatooine, siempre en Tatooine, pero teniendo flashbacks, teniendo recuerdos de lo que le haya pasado. Entonces, podría ser, por ejemplo, esta narración. Esto nos presentarían a Satín en live action, como nos la presentaron en Rebel, en Clone Wars. Sería recordar eso, ¿no? Sería de alguna manera como la última tentación de Cristo, ¿no? O sea, cuando Obi-Wan se sintió tentado a abandonar a la orden Jedi, pues fue con Satín. Y es lo que andan diciendo los grupos de internet, que ella les recuerda mucho. Y de hecho, sí, hay fotos que dices, sí, claro, sí, claro, es ella. Ese casting estaba mandado a hacer. Yo siempre pensé en Kate Lanchet como Satín. Me sale muy cara, Emilio. En Kate Lanchet, el señor de los anillos. Sí, sí, sí. Podría ser. No, pero me sale muy cara. De hecho, el personaje está inspirado en ella. Pero no creo que consigan a Kate Lanchet para el rol. Y además creo que es un poco más grande. O sea, en la idea de que podría ser un recuerdo, creo que Kate Lanchet sería más, este, ya es más grande. Bueno, y si fuera un personaje parecido al que parece en la novela de Obi-Wan, con la que tiene una relación un poquito especial. Dilo, Emilio, con todas tus palabras, a la que le coqueteaba. Sí. Tuve ahí una especie de romance a medias con alguien en Satín. Sí, bueno, él no tanto y así mucho. Podría ser, pero por ejemplo, Paulina, tú que eres muy fan de Satín. Bueno, de ese romance. ¿Pero qué? No sé, comenta a ti. ¿Te gustaría eso? A ver qué pasó con ellos, sí. O sea, desde que lo vi en Clone Wars, yo necesitaba saber esa historia de amor prohibido. Pero, y obviamente aquí no creo que nos la presenten todo por la línea de tiempo como está, pero sí estaría padre ver así como flashbacks. Que yo esperaría que fueran flashbacks. Ajá, sí, no, no me vayan a salir con que de repente aparece Satín como fantasma de la fuerza o algo así, porque entonces sí ya no va a estar tan padre. No, de hecho, podría ser Obi-Wan delirando, ¿no? Puede ser. Pero, pero, por ejemplo, este es el, 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 creo que al personaje que más, bueno, a la actriz que de repente todo el mundo quiere, ah, sí, claro, va a ser Satín, pero, pues, no sabemos. El otro que anunciaron, Rupert Friend, a quien probablemente usted ubique por Hitman, Agente 47, esta adaptación del videojuego. Tiene cara de todo, podría ser lo que quisieran, o sea, podría ser un granjero, un Jedi, un inquisidor, un Tusken Ryder, creo que no es muy alto, entonces podría ser un Yagua. Yo creo que es como de Imperial. Podría ser un Imperial, podría ser un Imperial, podría ser el Imperial Alcaorque Vader, ¿no? Entonces, él, 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 es, es el otro que anunciaron. Está en Hitman, también aparece en Orgullo, Orgullo y Perjuicio, y la de la joven Victoria, entonces es, es como Victoria, no el hombre. Una búsqueda, espera, antes de que pases a este, al siguiente, una búsqueda rápida en Google, dice que Rupert Friend mide 1.85, entonces sí es algo alto. No, es un Yagua. O sea, no para Yagua, pero. O sea, ya hay Yagua altos. Había un Yagua alto, nada más. Había un Yagua alto, mira, qué curioso, porque en, ay, entonces, ¿de qué tamaño es Emily Blunt? Porque se ve muy grande. Bueno. El siguiente es Osea Jackson Jr. También, no sé, es así, es, este hombre podría hacer cualquier cosa también. O sea, tiene, podría dar la voz de, de, de alguien, podría ser un granjero, podría ser un cazarrecompensas. O sea, como que tiene el físico de, 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 de lo que le quisieras dar. O sea, parece Ice Cube y seguramente por eso lo, 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 lo castearon en esta, en esta serie de, en esta película de raperos. Es su hijo. Es toda su genética. Pero, pero, no sabemos qué, 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 qué voy a hacer con él. Ah, y este muchacho de, de, muchacho, de, de, de la saga de Rápidos y Furiosos. Es un Khan, que también está, está incluido. Mira, lo, lo sacaron de Rápidos y Furiosos, pero aquí lo vamos a rescatar. Él también podría hacer lo que sea. Pero él siento que podría ser bueno. Los, los dos anteriores me dan mala pinta, pero creo que, creo que Khan podría ser bueno. O sea, podría ser, este. Un aliado de Obi-Wan. No, no sé, a lo mejor es un prejuicio que tengo ahí con, este, los asiáticos que, que tiendo a pensar en ellos como monjes. Un guardián de los Wills. Un guardián de los Wills podría ser. Eh, el otro nombre que salió fue el de Simone Kessel. Que es, creo que la que menos, este, ¿cómo se dice? Menos entradas en la internet de movie database tiene. O sea, aparece mucho, en muchas, este, series de TV. Pero es, creo que de todos, la menos conocida. Y, este último, Benny Safdie, que es este, es escritor y director. Entonces, seguramente hace un año, hace dos años, vieron una película de Adam Sandler en Netflix. Y, un cut James. Que, es, se supone que es la mejor actuación de Adam Sandler en su carrera. Este hombre y su hermano son los que la dirigen, también dirigieron a Robert Pattinson. En una película que se llama Good Time. Entonces, propiamente no es actor. Sino que es director. Entonces, aquí podrían estar así como prestándole los juguetes, ¿no? Oye, ¿por qué no vienes? Checas el material, el equipo. Así trabajamos. ¿Quieres hacer algo con Star Wars? ¿Tú y tu hermano quieren hacer algo con Star Wars? Porque es extraño que traigas un director para ser un personaje, ¿no? O sea, lo vimos en Mandalorian con Taika y ya le ofrecían su película. ¿No? Tiene sentido. Sería lo ideal. Y se supone que es uno de estos directores jóvenes, nuevos, que le podrían dar, que podrían refrescar mucho la franquicia. Te digo, porque se me hace extraño, ¿no? Que ya trajimos un director para ser un personaje. No, más bien, mire, aquí se prende la luz en ILM, ¿no? A lo mejor como para dirigir la segunda unidad o alguna cosa así. O ya está más arriba como para que los manden a eso. Porque, por ejemplo, a diferencia de Mandalorian, toda la serie de Obi-Wan, que ya no tengo claro cuántos capítulos van a ser. De hecho, me perdí en la rumor. Yo también, ya no estoy seguro, son como cuatro o seis, una cosa así. Creo que habíamos empezado en nueve capítulos y después bajamos a seis y después llegaron a decir que iban a ser cuatro, pero cuatro de hora y media. Entonces, ahorita no tengo idea de cuántos capítulos vayan a hacer, pero solo los va a dirigir Deborachow. Entonces, también podría ser que, o sea, lo traigas a ver, pero es distinto, ¿no? Esta sí podría ser como una película larga, dado que el control creativo lo repartiste menos. O sea, al final solo tienes una directora y es la directora que le va a dar el tono a toda la serie. Bueno, pero este, Benny Safdi, si podría ser como un codirector de algún episodio. Sí, como dijo Emilio, que fuera una unidad, ¿no? Ajá. Como dices, así como una, ay Dios, como una práctica, no sé cómo decirlo. Ay, qué arriesgada práctica. No, o sea, vamos. ¿Como una pasantía? Sí, dos becarios. Como el becario. No, no, o sea, más bien para que Lucasfilm, bueno, más bien Disney, se dé cuenta de qué es lo que puede hacer este monito con Star Wars y cómo reacciona el público ante esta manera de dirigir. Con algo pequeño. Y esas dos escenas las dirigió él, ¿eh? Sí, puede ser. O sea, porque no estás pensando como una película como Han Solo, que fue un fiasco, y entonces para... Por eso también eran dos hermanos dirigiendo. Pero que no acabaron, acabó en Ron Howard. Por eso ahora lo estás haciendo en un proyecto más pequeño, que es una escena o un episodio. O sea, de lo que yo sabía de los hermanos Safdie, es que son de esos directores nuevos, jóvenes, que llaman mucho la atención por sus proyectos. O sea, hicieron actuar a Adam Sandler, o sea, guau, se hicieron ser súper buenos, ¿no? Yo pensaría. Tenemos, tenemos... Mira, no soy el único, porque Padilla Viegas, no sabía hasta hace poco que, o sea, es hijo de Ice Cube. No nada más era yo el único. Les estoy, di, y di que es el hijo, y tú no me crees. Pues sí, pero es de esas cosas. Ah, por ejemplo, de los sets para distraer. Gabriel Pérez nos comenta que es para distraer a los fans que quieren llegar a buscar los sets de grabación. Como pasó con Blue Harvest. Y Valentín García, que es uno de los ñoños sospechosos comunes del nombre de la serie. Decide usar el nombre completo del personaje para que los no tan fans lo ubiquen. En lo personal me gusta más Kenobi. Creo que a todos nos gusta más Kenobi. Pero son de esas cosas que seguramente la gente del marketing... No, Obi-Wan Kenobi. O yo hubiera pensado que fuera Ben Kenobi. Sería mejor. De hecho, no sé si vayan a querer abordar eso, dar la explicación de dónde sacó el Ben Kenobi. ¿El Ben Kenobi? Pero... En la película decía Obi-Wan, es un nombre que no he escuchado en no sé cuánto tiempo, desde antes de que tú nacieras. Ella tampoco cuadra, creo que también eso. Ya, 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 no, 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 te digo que se están metiendo en broncas ellos solos. Pero, pero a ver qué pasa. Es un casting de verdad que no tiene... O sea, por ejemplo, en la mañana escuchaba algunos comentarios, bueno, leí algunos comentarios. Y decían que es que son una bola de desconocidos. No son tan bola de desconocidos, ¿eh? O sea, después de que los lees bien, queda claro que no son tan desconocidos. O sea, la chica, la Simón, es la que menos créditos tiene, pero tampoco es así como... Bueno, es una de doce. O sea, el resto... O sea, ¿quién les gusta? Han aparecido en una película importante, en una franquicia importante. Sí tienen, este... Creo que tienen las suficientes tablas. Porque creo que tienen más tablas que varias series, este... De repente, de temporada. Podrían parecer unos desconocidos, pero no. O sea, lees tantito de ellos y dices, ah, claro. Sí vi esa película. Sí, así lo ubico ya de esta. Y los empiezas a ubicar más y más. Aunque al final de cuentas, algo que hace Star Wars siempre es como traer actores, pues, relativamente conocidos. O bueno, más desconocidos que conocidos. Y a veces sirve como para que de ahí sea en el trampolín a una mejor carrera o que se vaya hacia abajo, como Jar Jar, por ejemplo. Pero, o sea, siempre ha sido así. No entiendo como por qué en estos momentos ahora sí les preocupa quiénes son conocidos y quiénes no. Cuando en el episodio 4 los únicos conocidos eran Ale Guinness y Peter Kuchin. Todos los demás eran prácticamente desconocidos. Ajá. Desde ahí. Y funcionó. Creo que es también parte... Se da en parte al éxito de Mandalorian, ¿no? O sea, que quieres a los grandes nombres. Y de repente ves que en Disney Plus están usando la serie de WandaVision y la serie de Falcon. Oye, pues estás usando a los protagonistas de las películas, ¿no? O sea, al final un Paul Bettany, un Sebastian Stan. Pues sí son estrellas. Entonces dices, pues aquí también las quiero. Tienes a Iwan McGregor, ¿no? Que no hay más estrellas en Star Wars que él ya ahorita. Pero lo tratas de coijar bien con otros nombres. No, o sea, en WandaVision nada más tienes a Paul Bettany y a esta Elizabeth Olsen. Así como fuertes, grandes, y ya después los rellenas con más gente que también estuvo en los... O sea, no le metes a los Avengers enteros. Entonces, aquí tampoco le puedes meter a todo el casting de Star Wars porque la mitad ya se murió. Entonces, de repente, que traigas a los dos actores que hicieron a los tíos en las precuelas, pues ya, ¿no? Ya cumples. De los dos, al que mejor le fue fue a Joel, ¿no? Que de hecho hace poquito casi estuvo nominado al Oscar. Porque en esta línea de tiempo, ¿qué otros personajes están vivos que pudieran aparecer? ¿Baylor gana la mejor? Chewbacca. Todo el cast de Rebels. Que tendrías que traerlo ahora a Live Action. Ah, bueno, por ejemplo... Ahorita no tenemos a Soke y a Chopper, son los únicos que hemos visto en Live Action. Live Action. Pero, por ejemplo, esa también leía que... Querrían darle más juego a Hera después de la salida de Gina Carano. Ajá. O sea, del personaje de Cara Dune. Se supone que Rangers de la Nueva República... O sea, alguien decía... Y si de repente, en lugar de tener a Cara Dune, tenemos a Hera, que macha muy bien en la continuidad... Entonces, a lo mejor podrías también pensar en presentarla. ¿Puedes hacer la relación aquí? ¿Utilizarla después en...? Sí, empezarle a dar más juego. Como de repente haces con Ahsoka, que la presentas en Mandalorian, y después va a ir a su serie. Entonces, aquí podría ser eso. Y además, el tiempo sí cuadra con Hera. De hecho, hasta la serie podría encajar más o menos con la de Cassia, ¿no? También podría estar casi a la par. Uy, un crossover con Iwan McGregor y Diego Luna. Imposible, ¿no es? Y a lo mejor capaz de caminando por atrás Diego Luna como extra de la serie. Como para final de temporada sí podría ser. O bueno, final de serie. Que se hablarán. Al final, en la novena de la que hemos hablado, la de Don Jackson Miller, de Kenobi, se supone que Obi-Wan sigue teniendo contacto. Bueno, tiene manera de contactar a Baylor Gana. Le pido un favor. Sí, o sea, podría ser también eso, ¿no? Que conociéramos algo extra de. Oye, vas a conocer a un agente de la rebelión que es Cassian o algo, ¿no? Pero se supone que también Obi-Wan nada más está pensado para una temporada. Que es lo que se había dicho. Entonces es todavía más. Podría llegar a cambiar según como les vaya. Después de sus seis, ocho capítulos. Es que te digo, no sé cuántos capítulos tengan pautados. Yo pensaría que es el tratamiento de película que sí, que seguramente llegaron a manejar. Oye, vamos a moverlo a serie. Algo como, oye, en lugar de dos horas, vámonos a cinco horas. Sin broncas, ¿no? Capítulos de hora y diez, hora y cuarto. Podría. Yo creo que lo van a dejar a lo mucho de una hora, ¿no? No estoy muy seguro que quieran hacerlos más largos. Entonces es que también es streaming, Emilio. O sea, no es como que tengas que, o sea, no es este, no es The Angishman. Pero la gente está más acostumbrada a una serie a lo mucho de una hora. O sea, todo lo que hay ahorita es más como entre veinte minutos, una hora. Ok. Cuando la visión eran de duración variable, ¿no? Hubo de veintitantos, hubo de como cincuenta minutos, casi una hora. Y eso ya era incluyendo como los créditos, entonces. Los créditos de diez minutos. Sí. Bueno, pero, pero, por ejemplo, a mí me dicen, me dice el internet, me dice lo popular, que se chutaron una película de cuatro horas con el Snyder Cut. La gente dice muchas cosas. No, bueno, entonces, o sea, si se chutaron una película de cuatro horas en la tarde. No, imagino que han de haber tenido pausas, hoy vamos a ver dos horas y dos horas al rato, porque también la renta era de cuarenta y ocho horas. Sí podrían ver capítulos de una hora. Sí, o sea, de una hora sí, pero ya de hora y cuarto o más, ¿no? No sé, o sea, tampoco. Pero también puede ser como más la serie. Eh, quién sabe, no sé. Porque también tendrá mucho que ver cuando estrene, ¿no? Se supone que para el año que entra habrá más series de Marvel, habrá más series originales también de otras propiedades de Disney+. Y tendríamos que estar teniendo, ¿qué? La serie de Andor y el libro de Boba Fett. Entonces, a lo mejor al final no es la serie grande, ¿no? Es, oye, es un estreno pequeñito. No sé. O sea, también creo que no está... Es muy difícil como dar confirmaciones ahorita de lo que han dicho, en el sentido de que dijeron que no tendría continuación. O sea, que es solo una temporada. Pero, a ver qué, a ver qué. Te digo, creo que cubrimos todo lo que teníamos que cubrir. Entonces. Impresiones finales del anuncio, del casting, de la serie. Creo que el casting está interesante. Estuvo bien ver la confirmación de los tíos. No es realmente una sorpresa, pero... Bueno, al menos sabemos que vamos a ver a Luke. Aunque sea cinco segundos. No estoy muy seguro todavía si quiero ver el duelo realmente de Anakin y Obi-Wan. Yo estoy seguro que no lo quiero ver. Mi ñoño fan de la trilogía original dice que no lo quiere ver. Lo que sí me gustaría ver, pero no estoy seguro que suceda ahorita, diez años después, es el punto en el que Obi-Wan se dé cuenta de que Anakin no está muerto. Porque ahorita nos quedamos nada más en que cree que se murió el Mustafar. Se va de ahí, va a entregar a Luke, a Tatooine, pero no está consciente de que Anakin sigue vivo. No sabe que se convirtió en... Bueno, que ahora es más máquina que hombre. Sí. A mí, por ejemplo, esa parte te valida el duelo. ¿Pero qué te gustaría? ¿Que lo descubriera en el momento, ya que lo tiene enfrente? Podría ser. O sea, es que esa parte te lo puede validar muy bien. O sea, cuando le dice que es más máquina que hombre, sí podrías estar hablando de que se enfrentaron en algún momento. A mí me sigue sin gustar, pero en los diálogos que sabemos, mira, esa sí te lo valida bien. Porque Obi-Wan lo tendría que haber vencido de nuevo. Y relativamente fácil, ¿no? Por eso también el diálogo de cuando te dejé era el aprendiz, ahora soy el maestro. Sí, podría ser. Me sigue sin gustar el duelo, pero sí tiene ahí como... Sí tiene lugar en los diálogos. Ajá. Paulina. A mí me emociona mucho. La verdad es que creo que Obi-Wan tiene como mucho para explorar más allá de las Clone Wars. Yo siempre he querido saber qué pasó, así como desde que encargó a los bebés hasta el episodio 4, ¿verdad? Quiero ver a Satine. Sí me gustaría saber un poquito más de esa historia, pero porque soy una romántica. Y no sé, con respecto al tema del duelo, yo tampoco lo querría ver, pero porque me gustaría que eso quedara más como a la imaginación del fan, ¿no? Que el ñoño sepa, se haga su propio duelo, porque al final de cuentas creo que eso es algo que no va a complacer a todos, y pues es como un pleito que Disney no creo que se quiera echar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Creen que lo quieren resolver parecido al de Obi-Wan y Darth Maul en Rebels? Uy, ese no le gustó a nadie, Emilio. Pero sí, ¿qué tal que es algo así? Muy breve. No es el superduelo que... A mí me encanta ese duelo, porque te muestra el crecimiento que tuvo que tuvo Obi-Wan, y lo que siempre ha dicho, ¿no? O sea, es más seductor del lado oscuro, pero no es más fuerte. O sea, que Obi-Wan necesitó dos movimientos para vencer a alguien que acabas de ver que les puso así... Que pudo con los Inquisidores, que pudo con Kanan, que los puso así... En Clone Wars los tenía vueltos locos. Obi-Wan en dos movimientos vencía a Darth Maul. Entonces, es así de... Está súper chido, porque dices... Ah, sí, él es el fuerte. Pero aquí creo que no podrían repetir ese... Ese tratamiento. Emilio, no les gustó el final de WandaVision. Sí, por eso digo que no sería, bueno, ideal como ver un duelo entre ellos. Lo que dijiste, no creo que Disney quiera comprar eso. Ajá. Pero pues ya, es Disney, entonces... Nunca se sabe. Nunca se sabe. Nada más así, por no dejar, amigos de Gamorreal, queríamos hacer este especial de una hora, sí, sí, ya tenemos una hora. Ya lo estamos dejando más cortito, me lo han sugerido muchos. Valentín García, entre ellos, que dice que más de una hora pierde totalmente el interés, pero lo estamos tratando de hacer más breve. A ver qué otro se nos ocurre. ¡Ay, sí, sí, vamos a tener un anuncio! El miércoles sí vamos a tener otra charla. Creo que es la primera que vamos a anunciar con... 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 Emilio, Rey, yo, y no sé si quiere estar Paulina, vamos a estar ñoñando de... el proyecto multimedia de Lucasfilm, que se llamó... ¿1996? Es... es el bueno, Emilio, nos balconeamos la edad con ese. Vamos a hablar del cómic, la novela, el videojuego, los juguetes, y de lo que más nos acordemos. Porque ya casi lo van a sacar ahora sí oficialmente del canon. ¿Sí? Ya el próximo mes, ¿no? Creo. El próximo mes ya lo eliminan así de foul por siempre. Ya el Shadows of the Empire pasa a ser 100% Legends. Entonces vamos a hablar de la novela, el cómic y el videojuego, principalmente. Nueve y media de la noche, aquí en el Facebook de Gamora. Ahora es el mismo canal. Ahora es el mismo canal. No el mismo día. Y a ver qué sale. Si usted es tan veterano como nosotros, seguramente se acordará del... de todo el show que causó las sombras del imperio. Paulina, no se acuerda porque era una niña. Es lo que estoy pensando. No sé qué tan ideal sea que yo esté porque no sé de qué están hablando. Pues de hecho eso estaría padre porque... Miren... Ah, los viejos, no, no. Soy demasiado joven para entender todo esto. Sí, es que es como cuando... A lo mejor un punto de vista completamente... No está contaminado, está limpiecito. ¿Cuál fue la idea que tuvieron al inventar ese proyecto multimedia? ¿Cómo se ve ahorita con ojos frescos? Sí, o sea... No... ¿Ves? Podría ser... Pero ese es el miércoles a eso de las nueve y media. Aquí en el Facebook de Gamora. Estaremos haciendo eso. Y luego, viste nada más, no queremos dejar pasar el anuncio del casting de Kenobi y el rodaje. Se irán dando más noticias, más filtraciones, más imágenes conceptuales, seguramente. Y pues a ver qué más pasa. Es Semana Santa, cuídense, no salga todavía. Les recuerdo que hay pandemia. Emilio, Paulina, quédense en sus casas. Un gusto, como siempre. La bonita tecnología nos permite estar conectados sin tener que salir. Gracias por acompañarme. Nos estamos viendo, escuchando, leyendo en la próxima. Entonces, vamos a terminar la transmisión ahorita. Y listo. Nos vemos el miércoles.